Bueno, nos hemos venido casi, casi, casi hasta las puertas de tu habitación, Marta, porque yo tenía una promesa pendiente contigo. No sé si la recuerdas. Vamos a hacer memoria, ¿te parece? ¿Tú recuerdas un concierto con Miguel Hernández? Sí, de hecho, fue en verano de hace dos años. Dos años, que lejos quedas todo eso. Y en cuanto cambia la vida. Bueno, pues en ese concierto maravilloso había mucha gente, pero entre estas personas estaba yo. Y me acuerdo que crucé apenas dos frases contigo, cantaste una canción de Villa Martínez, una de ellas, y te dije, yo sé que alguna vez abriré contigo una caja de música. Y me preguntaste más o menos, ¿y eso qué es? Y claro, lo descubrirás pronto. Y hoy nos hemos venido aquí contigo, así que... Qué fuerte, ¿eh? Bueno, eso es un poco el destino, ¿no? El destino, el talento que viene a escribir todas estas cosas. Pues no, no sé, yo pienso, soy... Me gusta creer que todo pasa por ahí, por una razón. Que al final con el tiempo acabas entendiéndolo, que de repente te pilla y te sucede algo que no comprendes. Al final con el tiempo acabas entendiéndolo. O sea, pienso que todo tiene su motivo. Fíjate, desde que sabía que íbamos a vernos, a conversar, a bailar, como diría aquella, sobre música, llevo viendo muchas entrevistas tuyas. Muchas. Pero a veces te ha dado la sensación de que todos los que estamos aquí detrás terminamos recurriendo a preguntaros, o a preguntarte casi siempre lo mismo. Bueno, imagino que las pautas a seguir son un poco informarte, ¿no? Sobre los proyectos, sobre lo que se viene a hacer y sobre un poco de dónde viene todo esto. Entonces, por eso, no me imagino que coincide en las preguntas. Fíjate, ¿y qué te gustaría que no me olvidara hoy de preguntarte? Si me hacen feliz lo que hago, por ejemplo. Te la voy a cambiar. Ahora mismo eres feliz. Estoy comenzando a ser mejor. Pero eso no es muy frágil. No, creo que sea frágil. Es una sensación etérea. Bueno, la felicidad no creo que sea una etapa. La felicidad yo creo que es un sentimiento que un día está aquí y otro día está aquí. Y luego ahí, o lo genial sería mantenerlo y equilibrarlo. La felicidad también entra a tener momentos malos y días malos. A eso me refiero. Eso es. ¿Y entre medias saborear sueños? ¿Cómo? ¿Y entre medias saber saborear sueños? Hombre, claro. De hecho, cada día yo creo que tiene que ser un sueño, ¿no? Un poco. ¿Y esto de tener un single, tener canciones, mañana día 6, estar en concierto en Madrid... esos son sueños cumplidos? ¿A qué sabe cumplirlos? Pues reconforta mucho. Reconforta mucho saber que por lo que estás trabajando tiene sus frutos, ¿no? Y tiene una repercusión y se muestra en forma de cariño. De que alguien se acerque y te diga, me gusta lo que hace y gracias por hacerlo, no dejes de compartirlo. Marta, fíjate, te voy a ser muy directo. Creo, bueno, de hecho, no hace muchos días me dijeron una frase muy bonita, que los que tenéis ese talento especial, esa sensibilidad a arañar el alma en cualquiera de las artes, a la música, a la fotografía, sois unos grandes tímidos que o bien os escondéis detrás de un micro o detrás de una cámara fotográfica, por ejemplo. ¿Tú eres una gran tímida? Creo que se ha preguntado un poco, ¿cómo te respondo a eso? ¿Y lo rompes con el micro, con la canción, con la música? No sé, no sé responderte si sí o si no, pero sí es verdad que me da mucho... No reparo, no es la palabra, reparo. El sentimiento es como un poco de vergüenza a la hora de compartir. Pero una vez te comparte, todo eso queda a un lado. Pero en principio el principal sentimiento es ese, vergüenza, sentirte pequeña, por así decirlo. ¿Y en algún momento ese sentimiento de pequeña ha cambiado o sigue siendo el mismo? Cada vez que empiezo un concierto es el mismo. Me vengo arriba a partir de la tercera canción. Las tres primeras son como... las canto más hacia adentro que hacia afuera. ¿Hacia ti o para ti? Hacia a mí para tranquilizarme y para saber que todo está bien y que va a salir bien. Y yo creo que por eso también el hecho de estar más cohibida, de cantarlo para adentro, me hace también sentir así. Pero supongo que es un mecanismo de defensa al exponerte a un público. ¿Y cómo es ese sonido de tu silencio? Me gusta mucho esa frase, lo dijo además el gran Alejandro Sanz, ¿no? Que a muchos deberíamos de preguntarnos cómo es el sonido de nuestro silencio. Esos segundos previos antes de salir a un escenario, cuando sabes perfectamente que tu público ya sabe tus canciones, que hay gente que viene a descubrirte. ¿Cómo has hecho esos segundos previos antes de subirte a un escenario? A mí, personalmente, me dan calma porque me tranquiliza saber que hay un público expectante y respetuoso, que está en silencio. Así que te podría decir eso. Respetuoso en silencio, pero a mí hay una cosa, había una sensación. Decía una gran artista que las canciones son como pequeños niños que corretean por el salón de tu casa. En el que llega un momento en que tú sabes que deben de irse. Y cuando subes encima de un escenario, definitivamente ya se han ido. ¿De verdad existe esa sensación de vacío cuando te subes por primera vez y ves que las canciones se van para que ellos, el público, las hagan subir? A mí yo tuve ese sentimiento así similar. La primera vez que toqué aquí en Madrid y cante un tema que era el típico tema que yo jamás pensaba que la gente se fuera. Un tema que se titula Biz Teti y que cuando lo empecé a cantar, además uno de los que interpreté, yo solo hago la guitarra, lo empecé a cantar y no... la gente no... claro, yo no esperaba tampoco que lo cantara. Además, era la primera vez que venía a Madrid y era como... muchas sensaciones nuevas juntas. Pero llegué al estribillo y aquello empezó a sonar. Empecé a cantar la canción y yo me sentí... El sentimiento era como... agradecida, pero al mismo tiempo... esto ya no es mí, solo... Aquí hay más de 40 personas cantando esta canción que yo he hecho en mi habitación más oscura. El sentimiento fue ese... que fuerte es que... que ya no lo sienta tan mío. Y en algún momento has tenido la sensación de crear o componer una canción, con un mensaje, con una persona, con una dirección, con una historia que tú querías contar. Y de repente esas 40, 50, 100, las personas que estuvieran la han recibido de manera diferente. Sí, y de hecho creo que es lo más mágico de la música, interpretarla libremente, lo que para mí a lo mejor viene a decir o viene a contar una historia de amor que para ti represente la relación que puedes tener con un familiar, con tu madre, con tu padre, como me ha pasado con este último single, pues me parece... me parece lo más mágico de todo esto, que cada uno la haga suya y la historia como tal que cuenta la canción, pues la interpreta a su forma y la ayuda con su energía y con su forma de entenderla. Mira, te viene a pasar una cosa tremendamente maravillosa contigo y es que he seguido tu trayectoria ya desde un cierto tiempo y siempre veo que... Las canciones van de la oscuridad a la luz y nunca al revés. O sea, compones desde el dolor hacia la esperanza, pero nunca al revés. ¿Por qué? ¿Es mucho más fácil arañar tu propia alma escribiendo desde el dolor hacia lo positivo? No sé, yo sinceramente lo que trato plasmar en mis letras es... sentimientos que sean reales. Y yo pienso que los sentimientos más reales siempre son los más extremistas. Tanto como cuando estás súper feliz que te comes el mundo, tanto como cuando estás en una faceta dura de tu vida. Entonces yo creo que no hay mucho equilibrio en las letras por eso, porque pretendo que sea verdad y que transmita y si cuentas cosas un poquito más generales o intentas generalizar a la hora de escribir más una canción, pues pierdo un poco de sentimiento. Para mí la música es sentimiento en su totalidad. Sí, pero es un sentimiento que a veces llegas a sobreexponerte, me explico. Y yo tenemos una lección común, yo también escribo. Y cuando te enfrentas a un papel en blanco, antes o después terminas de escribir sobre ti mismo. O ti mismo. Cuando terminas una canción, cuando terminas una letra, no te paras a pensar y a decir, ostras, estoy contando más de lo que debería contar. No lo puedo. O cuando lo sueltas, incluso uno se ha hecho terapia. Claro que sí. Y eso que él quiere la cuestión es ese. Escribemos de terapia y también ayuda mucho para sentirte aliviado. Hay canciones que salen solas, salen solas. Tú que escribes lo tienes que saber. Que hay momentos en los que, sin saber cómo, estás escribiendo algo, lo terminas, lo lees. Y dices, ¿y yo cómo he podido escribir esto si llevaba a lo mejor dos meses queriendo decir todo esto y no me salía? Y de repente ahora que no pretendía decirlo, me salgo. Es lo que llamáis los músicos, los creadores, ese elemento disparador, ¿no? Que en un momento surge, surge. Esperador, las musas, ¿cómo? Mira, yo independientemente del talento y de la sensibilidad capaz de que con unos acordes de una guitarra o de una letra seas capaz de arañar un alma, creo que te admiro más por la capacidad de soportar o de sobrevivir a las expectativas que se han creado alrededor de ti. ¿Se vive o se sobrevive a esas expectativas? No sé, yo estoy intentando, intentando demostrármelo a mí misma para poder demostrármelo a los demás. Es cierto que después de todo esto, del hormiguero, de tal, de todo lo que está sucediendo, que el titular sea la voz prodigiosa o nueva estrella o tal, ¿no? Pues impone, impone y da un poquito de vértigo, pero yo creo que es lo que también impulsa a seguir. Entonces yo no creo que para mí esté siendo ninguna barrera ni esté sobreviviendo con ello, sino que estoy aprendiendo a vivir mucho más con eso, porque estoy creciendo como persona también. Estoy intentando superarme y si quiero seguir aprendiendo, lo artístico, lo personal, todo te da algo. O sea que tengo muchísimas ganas de poder demostrar, por lo menos en medida de lo que pueda, que quiero demostrar lo que soy, si eso gusta, pues genial. Pero intentarlo, que no quede intentarlo. Yo pretendo eso, demostrar que quiero intentarlo. ¿Tienes las comparaciones? No sé, creo que las comparaciones son naturales, ¿no? Porque en el momento que te expones a un público, hay imágenes en el mundo de la música, hay mucha gente trabajando y luchando con la música. Entonces, en el momento que sales y te expones, lo fácil y lo natural, por reglas generales, hacer comparaciones. A mí me recuerda tal, a mí me recuerda su estilo, me recuerda tal, ¿no? No sé, pienso que eso natural, no me... A cierto punto sí que me ha llegado a molestar personalmente, pero nada más allá de la realidad, es lo natural, yo creo. Mira, en esa misma línea, aparte de las comparaciones, has recibido grandes cumplidos y empiezas a tocar con los dedos eso tan peligroso y tan bonito que se llama el éxito. ¿Crees que eso te puede cambiar? Si tomo buenas decisiones, no creo que me pueda cambiar. ¿Y eso de qué depende? Creo que es muy importante y es fundamental no alejarme de toda persona que me quiere y me mantiene firme y me sigue diciendo, no te quedes contenta con esto porque tú estás a un 60%, tú me estás haciendo todo lo que podrías hacer. No alejarme de las personas que día tras día me siguen diciendo lo bueno pero lo malo. O sea que creo que lo fundamental para que no te llegue a afectar personalmente o llegue a incluso cambiarte, es eso, es vital para seguir siendo quien eres y no olvidar de dónde viene también es muy importante. Hablando de eso, dicen los que te conocen que tienes una capacidad de autoexigencia casi la asfixialidad, te autoexiges barra autoflagelaje mucho. ¿Estoy no cierto? Bueno, yo como lo entiendo así, pues no sé. Yo trato, hay veces por ejemplo a la hora de componer, que a mi compañero Dani le enseño muchas canciones, que digo no, se lo enseño, me enseño la nota de gustar o se lo canto con la guitarra. Hay veces que no me dice nada, que se mantiene ahí y no me dice nada, pero a los tres días me dice, eso que hiciste el otro día que has hecho con él, no Dani, no me gusta tanto. ¿Cómo no te va a gustar eso? Hay cosas que me lo tomo demasiado personal y que quizás sé que son válidas, pero no la siento, no siento que sea totalmente lo que quiero, ¿sabes? Entonces me pasa también con las letras, no me conformo con una letra que haya hecho así, que lea dos veces y no quiera leer una tercera. No me conformo con una letra que lea dos veces y no me nazca leerla una tercera. No sé, me gusta ser exigente porque creo que es lo que tengo atendido. No sé, no acreditarlo, no sé decirlo. En ese sentido de autoanálisis, ya recuperar casi una pregunta pretélica de toda la pantalla, no sé, pero es cuál es el mejor defecto y la peor virtud de la ocasión. El mejor defecto. Bueno, esto es buena, no sé cómo responderte. El mejor defecto, podría decir un poco la autoexigencia, pues al final yo creo que la balanza tiene más por lo bueno, más por lo malo. Y la peor virtud, la peor virtud, contrariamente te voy a decir que hay veces que me acomodo, que me acomodo a la hora de cantar. No tomas riesgos. No tomo riesgos, claro. Es una reflexión muy interesante. Bueno, en esa misma línea he empezado la conversación hablando de recuerdos, hemos empezado este baile hablando de recuerdos, pero me quiero ir a un recuerdo aún más lejano, que sí que lo has dicho en otras entrevistas, pero quiero traerlo aquí. ¿Cuál es tu primer recuerdo musical? El primero, 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 mi padre tocando la guitarra para su agrupación de carnaval, yo creo, enseñándome, así que es que recuerde con mucha nitidez mi padre enseñándome un paso doble que había compuesto para su chiriota, que es esa agrupación de carnaval y me lo enseñó, y yo, mira, ven, te lo voy a enseñar, a ver qué te parece, yo era pequeñita ahí. ¿Qué edad tenías? Pues es que tengo mala memoria, pero podría ser dos mil... dos mil nueve o así. O sea, estamos hablando de ocho años. Ocho añitos, sí. Bien. ¿Cómo te sentiste? No, dos mil días. ¿Cuándo te lo sé yo? Me gustaba mucho, me gustaba mucho que me enseñara... Pues quedarte con esa sensación. ¿Te imaginas que esa niña, con ocho o diez años menos, entrara por la puerta del hotel y se sentara aquí, contigo, la pudieras mirar a los ojos, poderla agarrar de la mano y decirle, Marta, que es que hemos cumplido un sueño. ¡Qué fuerte! ¿Cómo se lo explotarías? ¿Qué le dirías a esa niña? Pues si tuviera la oportunidad, intentaría aconsejarle que no se agobiara, por detalles pequeñitos, nos hiciera un mundo de cosas que... de minucias, ¿no? Al final. Y que disfrutara y viviera. ¿Alguna vez esa niña tuvo la tentación de regresar? No, no lo creo. ¿Cuántas veces te han dicho que no me gustó? Lo artístico... Sí, ha sido pocas veces. ¿Dolía? Hombre, claro. Claro. Claro, porque si... Pones cariño y empeño y... Algo que a ti te encanta, a lo mejor no... Parece que a los demás no le llena tanto. Es un golpe, claro. ¿Y cómo recomiendo esa energía? Ahora me dice, te lo dice canción. No, reinventándome un poco a mí misma también. Diciendo que quizá tengo que buscar más un equilibrio, ¿sabes? No tengo por qué ser tan... Blanco o negro. Tengo que aprender a ver que hay... Que hay crisis. ¿Y la primera vez que te subiste a un escenario? ¿La recuerdas? Sí. ¿A dónde fue y cuándo? Sí. La primera vez que me subí a un escenario, así... Un concierto, el primer concierto que yo dejé. Fue ahí en mi pueblo. Fue muy bonito porque... A mí me daba mucho pánico subiendo a un escenario. Yo no... Ni cantar en público, incluso para mis amigas. Que me decían en la reunión de siempre... Venga, ahora es cuando Marta canta, tal. No me atrevía, me daba mucho miedo. Pero recuerdo que fue... El 23 de abril de hace tres años. ¿Tres años o dos? No sé si fueron tres o dos. Pero fue en mi pueblo, en un bar allí. Y estaba todo el pueblo en el bar. Entonces, tuve la fila a todas mis amigas, a mi familia. Recuerdo que las tres canciones, primera, sufrí muchísimo. Que llevaba hasta el diálogo que tenía entre canción y canción. Estudiado. Los movimientos que... Para coger la guitarra, tal. Lo llevaba todo estudiadísimo. Y luego se me olvidó todo, por completo. No dije nada de lo que quería decir. Me puse muy nerviosa, pero... A la cuarta canción ya disfrute el público. Luego volveré a eso. Pero quiero ponerme en ese momento que me ha regalado. Quiero que le pongas la cámara detrás. ¿Vale? Quiero que imagines a esa Marta de hace tres años que se iba a subir por primera vez al escenario. En su pueblo, con su gente. Vamos subiendo esas escaleras y nos va a llevar al escenario de mañana. ¿Cómo vivirías esa sensación? ¿Te imaginas? ¿Vale? Subí ese escenario de tu pueblo y te va a llevar justo al escenario de mañana. Yo pienso que el momento en el que tienes que darlo todo de ti, esa sensación, esa adrenalina hace que tú sin saberlo estés dándolo. Quiero decir, que hagas cosas que incluso ni sabías que podías hacer. Yo en el escenario cuando me subo, siento que me convierto. Siento que cuando me bajo, no me atrevo a decir diferente, pero sí que tengo ciertas cosas que desaparecen. Como por ejemplo el miedo. El miedo desaparece. Yo me crezco en el escenario cuando me subo. Incluso me atrevo a contar chistes. Cosa que... No me tientes, no me tientes. De verdad, ¿eh? Me suelto y cuando me bajo digo, pero... ¿Cómo he estado tan tranquila? Te transformas. Me transformo. Me transformo. ¿Puedo decir que me transformo? ¿Es lo que hablábamos antes? De que esos grandes tímidos cuando agarren un micro sufren esa transformación. O una cámara de fotos se transforma. O un pincel, como dicen los artistas en la forma. ¿Hablábamos de eso en principio? No lo sé. Yo supongo que te dejas llevar. Actuas como que... Actuas, verá. Como estás actuando. Pero te subes sin pensar en... En... En otra cosa que en disfrutar. Entonces te dejas llevar. Porque... Porque es lo... Fluir, ¿no? Con tu público. Es decir, tengo un repertorio... Aquí, que es el que voy a seguir. Una pauta que seguir. Pero si surge otra cosa, vamos a hacerlo así. ¿Sabes? Si me piden... Que me baile algo. Pues mira, a lo mejor me arranco y me baile algo, ¿no? Fíjate, quiero meterme en tu pie. Cogiendo la respuesta que has dicho antes, cuando estás encima del escenario y ves a tu público. Cuando tú ves a una niña o un niño, a una mujer, a un hombre, emocionarse con tus canciones. Bueno, lo primero de todo es que si ves caras en el público, tú eres de las que ves un punto fijo. Y lo segundo, cuando ves todas las emociones de tu público, si en el fondo te hacen tan balear. Soy de las que miras a la cara de la gente que está sentada abajo, del público. Porque eso es lo que me... Lo que me... Lo que me motiva. Porque ver... Si me fijo en... En algo en concreto. En vez del sentimiento. O lo que se está viviendo ahí abajo. Bueno, abajo, verás. Que estamos a la misma altura, ¿no? Pero no creo que fuera tan verdad. No creo que pudiera respirarse lo que se respira en una canción íntima, lenta, en una barra lenta. Me gusta mirar a la cara de la gente por eso. Porque, por ejemplo, hay un chico... Recuerdo mucho a él porque es muy especial. Un chiquillo de allí, de mi pueblo, que se viene a todo lo que puede. Tendrá siete añitos. Los padres los traen siempre a los conciertos. Y siempre que coincido y cruzo mirada con él, pasa de estar así súper serio, súper serio. Pero súper contento. Y no se me olvidará. Es que no se me olvidará la cara de ese chiquillo. Cuando veo a una persona llorando. Como tal, llorando. Y le miro a los ojos. Es una responsabilidad muy grande. Porque yo he venido aquí para que paséis un buen rato. No, no es fácil, serio, no es serio. Pero es precioso porque sabes que está emocionando a la gente y no hay nada más bonito que es. Mírate las manos, Marta. Decía un gran artista que todos, al menos una vez, tenemos la posibilidad de con nuestras manos cambiar el mundo. Pero si no pudiéramos, al menos una vez, tenemos la posibilidad de cambiar el mundo. Cuando una sabe, tú mismo lo acabas de decir, que es un referente para mucha gente joven. Esa presión llega a expresar. Llega a pesar mucho. Tienes ciertos límites, ciertas cosas que quizás no quieres mostrar. Pero también es lo que tú dices. Si tienes la posibilidad de aportar en muchos ámbitos diferentes tu opinión. Y también tu idea o tu visión sobre cuál que debe ser el tema. Aportar ya ayuda. ¿Cuál es la causa? O sea, yo creo que lo verdaderamente preocupante es que no se olvidara. Marta, ya para ir terminando. Aparte hemos hablado de esa sensación de responsabilidad de ser un referente. Pero me voy a ir a otra parte de esa responsabilidad. Tú eres el fruto o tú eres el ejemplo de que los sueños se cumplen. Al menos al principio. ¿Qué le dirías a todos aquellos que han llegado justo hasta la puerta y que no les han dicho que sí nunca? Les han dicho que no. ¿Qué le dirías a todos aquellos que les dicen que no y tienen la tentación de dejar de soñar? No, porque no se puede dejar de soñar. ¿Tú crees? Sí, yo creo. Yo creo que si algo te apasiona, aunque por momentos se convierta en un sentimiento dormido o se convierta en una emoción que vive oculta en ti, al final siempre renuncia. Si hay algo que te gusta a mí, por ejemplo, un detalle así en concreto, el fútbol, o algo así súper rando, siempre me ha gustado. Siempre, yo desde pequeña jugaba al fútbol. Yo a día de hoy voy a la playa y me dejan unas pelotas, la puedo llevar tres horas, sola, dando toquecito a la mano. Y llevo sin jugar al fútbol años. Con la música me pasa igual. Que es algo que me puedo llevar haciendo mucho, mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces, no creo que se pueda dejar de soñar. Y creo que ese no, si se tiene un no, ¿Has de escuchado a David decir una frase? Si se tiene un no, ya solo se tiene que ir a por el sí. Si se ha fallado en la forma de entenderlo, si te han dicho que no. Entonces te haces preguntar a ti mismo y empiezas a trabajar y a luchar por ese sí. No creo que haya que dejar de luchar. Y en ese razonamiento, ya en este mercado, porque la industria también, por lo cual, es un mercado, está la crítica. La buena, la nota buena y los haters. Tú lees todo, más que en ti, cacho. Me gusta bastante leerlo. Tanto para ver como para mal. Porque lo que me daría miedo es que no la voy a dar. Es unidad peligroso. Claro, tanto buena como mal. Marta, yo es que, mira, mañana, 6 de octubre, es que no sé, viernes, no sé qué tengo que hacer. ¿Qué me recomiendas, Madrid? Mira qué cosa es, eh. Pues mañana yo tengo un plan que quizá... Cuéntanos. Mañana en la Moidic... Ah, bonita esa. En la Moidic. Voy a dar un conciertillo por ahí. Lleno hasta la bandera. ¿La bandera? Hasta la bandera, se dice aquí. Ah, vale, yo te iba de nuevo entendía, perdona. Pues llena hasta la bandera, sí, sí. Y tengo muchísimas ganas porque después de un año sin tocar, creo que va a ser un show lleno de energía. Y tengo muchas ganas de compartirme con el público, o sea que he invitado estas. Y tienes un plan de para mí. Pero fíjate, cuando uno coge una canción en lo digital, suena perfecto. Ese sonido orgánico, ese sonido digital, dependiendo de lo que busques. Pero ¿cómo es ese paso que hacéis los músicos del disco al directo, ese transporte? Vale. ¿Cómo es lo que yo me voy a encontrar mañana día 6 encima de la Moidic? Pues yo creo que es muy íntimo. Muy íntimo y muy... Muy sencillo, muy directo. Muy directo porque... Sí. Porque todas las canciones están grandes, no... Llevamos dos guitarras y... Y un micro. No hay nada más. Entonces, yo creo que eso tiene mucha magia. ¿Y sorpresas, alguna? Muchos temas nuevos. Tengo varios... De hecho, creo que son cuatro temas nuevos los que voy a tocar. Y tengo muchas ganas de ver también cómo... Cómo lo lleva el público y qué les parece al público. Madrid es una capital complicada, dice. Yo, la primera vez que vine aquí, la verdad es que no he esperado la acogida que tuve. No la he esperado, se llenó el sitio entero, se llenó el búho real, fue. Un sitio mítico. ¿Qué recuerdas de aquella noche? Pues... Mucho, mucho cariño. Aparte de una visita ilustre. Mucho cariño. Y el público muy receptivo. Quiero decir, en todo momento estaba... Gritando cualquier cosa, lo que se le pasaba por la cabeza. Y lo recuerdo con mucho cariño. Con muchos nervios. Pero con mucho cariño. Fíjate, todo este argumentario que hemos hablado de los grandes tímidos, de esconderse detrás del micro, de transformarse, Viene porque, bueno, aparecerá después de la entrevista o durante la entrevista, por la portada de tu EP, ya lo sabes, donde aparece la mitad casi de tu rostro escondida en el estribo de la... Sí, ¿no? En el... No, en el mástil. En el mástil, perdón. En el mástil de la mitad. ¿Por qué esta portada? Que a mí me sugiere tanto. Pues yo creo que entre todas las fotos que había, a mí era la que más... Primero, más artística me parecía y luego también me transmitía, pues eso... Me transmitía que escondía algo, ¿no? Que tenía mensajes. Que quieras que no, no solo era que quedaras bien como portada, que quedaras bien y bonita y punto. Marta, ¿este EP es un punto de partida, un punto de aparte, o un punto de seguido de lo que no quieres contar a partir de ahora? Un punto de seguido, sin duda. ¡Ay, qué pena! Me va a decir esto. Yo siempre digo que no hay última pregunta, no hay última canción, no hay un último baile, siempre será el penúltimo. Pero haciendo un poquito de recapitulación, esto es una caja de música que hoy hemos abierto que estaba vacía. Pero si tuviéramos que meter dentro de esa caja una fotografía, una frase de tus canciones, un olor, y una melodía, ¿cuál sería? Una fotografía, la playa del pueblo en invierno, una frase de mis canciones, esta es de la diva ahora, una fragancia, yo creo que el olor a Dama de Noche, la planta Dama de Noche me encanta. ¿Y qué más me has dicho? La fotografía, ya la hemos dicho, la canción, una canción, una frase. Una canción, que no sea tu vida. Una canción que no sea mía, es que hay muchas, pero si tengo que guardar una, no sé decirte, Love, Love y Salud Sin Game, de Amy Wehaf. Marta, pues hemos abierto la caja, hemos metido varias cosas, pero lo más importante es meter una frase de tus canciones dentro de la misma. Pues es una frase del tema, en concreto la función, se titula, y dice, son los sueños los que dictarán nuestra sentencia, y las ganas de vivirnos. Qué bonita, qué buena reflexión. Para terminar, partiendo de la misma costumbre que tenemos al principio, haciendo una reflexión de, esto ha sido para mí un baile, una conversación, un disfrute, porque mirar los ojos a alguien que tiene ese fuego de cumplir los sueños, de que pelea por lo que siente, por lo que ama y respeta tanto lo que hace, para mí es envidiable, y mirar que tenemos muchos amigos que se sientan con nosotros muchas veces, pero quería tener la sensación de que al final cerráramos un principio. Creo, si no me equivoco, hemos hablado, o hemos contestado unas 40 preguntas aproximadamente, pero como te decía al principio, ¿queda algo pendiente que te gustaría que pusiéramos como firma, o nos hemos acercado lo que querías contar? A mí me ha acercado muchísimo. Pues Marta, darte las gracias por muchas cosas, simplemente decirte que, no eres de las pocas, eres de las únicas, que convierte sus sueños y su vida en canciones, nunca olvides, que ese público estará mañana en Moedic, que estará en Barcelona, que ha estado en Sevilla, si no me equivoco, estará en Sevilla, todos esos conciertos que conquistarás, todo ese público hace de sus canciones la gran zona de su vida, pero tampoco te olvides, de que hacer girones de tu alma, y convertirlos en letras, es más que una clave de sol, que es la clave de sol, si no se ha sorprendido. Marta Soto ha sido un palacer, y ahora sí, bienvenida a tu casa, Rumi de la Caja. Gracias.